Hoy en el programa Engordando con Vienta y Pa Tenemos maquis, por primera vez vamos a comer maquis Claudia y Cristian probarán los maquis por primera vez ¿Comerán? Aunque yo no lo veo Hola chicos, bienvenidos a este su canal Vienta y Pa TV Que antes se dedicaba a los viajes, pero ahora nos dedicamos a comer Yo soy Cristian Y yo soy Claudia Y esta vez tenemos una nueva secuencia inaugurando comida Que hoy día vamos a probar moquis Hoy día vamos a probar maquis Así que esta nueva secuencia se llama Engordando con Vienta y Pa Ahora le explicamos como ha sido todo el proceso Y hemos grabado ahí clandestinamente al señor Que se asustó un poco Al motorizado que ha traído el reparto a domicilio Entonces vamos a ver Ahora sí Espera, espera, ya La boleta, vamos a tratar la boleta 56 soles 90 que es cierto La boleta mamita Cristian Espera, espera, no lo hagas desesperada Por favor Cristian Torres Tengo amor ya Aquí está nuestro vuelto Ah ya, o sea Lo que pasa es cuando pedimos Te preguntan si vas a pagar con tarjeta O el pago va a ser en efectivo Y cuánto va a ser para que te traigan el vuelto Ya te lo traen en bolsadito Así que no hay casi nada de contacto con la persona que trae el reparto Este, imagino que son las alitas Y aquí viene la estrella de este video Sí, la basura se va para allá Está haciendo un desempaquetado de un sushi De un makis es, ¿no? Es un maki A ver, se llama Nikkei Sushi Nikkei Sushi Lounge Ahí está Claudia Eso es Pensabas que era grande, ¿no? Ya vi cuál me va a gustar Ya, ¿cómo hemos pedido? O sea, ¿cuáles han sido los pedidos? Ya bueno chicos Una vez que hemos hecho el desempaquetado aquí Un poco extraño de los makis Donde no se ve Donde no se ve, pero ya sé En la otra cámara está Entonces, queríamos probar hace mucho tiempo Lo que es esto Pero no hemos tenido la posibilidad Ya que al tema coyuntural no podemos salir Pero ya se ha empezado a hacer deliveries Así que hemos aprovechado para mostrarles un poco Cómo es la entrega y todas esas cosas Claudia me repite, me recalca aquí Por favor producción Que recalque que es makis lo que hemos pedido Cevichado y no sé qué más Ahorita les explicamos al detalle Pero ahorita Claudia tiene algo que decir Nosotros nos contactamos Nosotros contactamos a esta página Porque es una página en Facebook Pero también tiene un local comercial O sea, un restaurante, una tienda física Que está en Izaguirre Si nos gusta, lo dejamos de dirección Que está en Izaguirre De hecho había encontrado mucha publicidad en Facebook Está apareciendo ahora un montón Y teníamos tres posibilidades Que era esta que estaba en Izaguirre Una que estaba en Carabahío Y la otra que no decía su dirección Pero decía que llegaba a 15 distritos Y decía que llegaba a 15 distritos Y leyendo las recomendaciones También viendo los likes de las páginas La interactividad Espérate el reloj Y leyendo las recomendaciones Comentarios e interactividad de la página Entonces decidimos por Nikkei Sushi Porque a comparación de las otras dos páginas Que quedaban muy cerca a nuestro distrito ¿Ya podemos comer? ¡No! Este restaurante sí tiene un restaurante físico O sea que existe Y las demás solamente eran delivery Entonces nunca antes ya habían atendido Entonces tenía muy buenos comentarios Y decidimos por esto Tienes dos opciones Al hacer tu pedido Le hemos hecho el pedido por Whatsapp Tienes dos opciones O ir a recoger en la tienda O este delivery La ir a recoger en la tienda De aquí yo estoy en comas O sea donde estamos grabando esto Donde tenía que llegar es comas Para Dero Puno Pero el envío O sea el delivery Nos ha costado 7 soles más Sí Entonces decidimos 7 soles Nos salimos de casa Y pues está bien Y está un poquito lejos Se podría decir Pero bueno Si conviene Por 7 soles Que llegue hasta aquí Eso ya depende De donde estés tú Y la facilidad que quieras Las preguntas que son por Whatsapp O la información que te dan Es que solamente están atendiendo Hasta las 7 de la noche Todo lo que es delivery Hacen los envíos Pero solamente hasta las 6 de la tarde Están recibiendo Las programaciones Entonces hasta las 6 de la tarde Tienes para programar tu pedido Y te puede llegar hasta las 7 de la noche Eso no es un chéreo Otra cosa que tienes que informar Parece bien Otra cosa que tienes que informar Es la dirección exacta Y si puedes Mandas tu ubicación actual En Whatsapp Y ellos ya lo registran Y de esa manera Llega más rápido el motorizado Y lo último sería El pago Que también te preguntan Por Whatsapp Y tú decides Si es por tarjeta O por contraentrega O sea en efectivo Aquí Nosotros hemos pagado En efectivo Y te preguntan Ahí mismo O sea por Whatsapp Con cuánto vas a pagar Para que estén envuelto Así como ha venido hoy Claro que tiene una bolsita Entonces ya solamente tú le das Y deja tu vuelto Te deja en una canastilla El motorizado llega en una canastilla Pone el producto Ahí está el vuelto Tú pones el billete El dinero Y recoges tu paquete Y eso es todo Es rapidísimo Hemos grabado ahí al motorizado Bueno no sale él Pero hemos grabado de manera clandestina Parece ahí Como reportajes esos Ya Y bueno chicos Para que más o menos vean Cómo es que grabamos los videos Hay una bolsa Que está Claudia Ya tenemos Y aquí estoy Aquí estamos los dos sentados ¡Oli! Y ahora sí Ahora Claudia nos va a explicar Sobre el combo ¿Qué es lo que trae el combo? Este combo trae Tres diferentes tipos de makis Tenemos cremichurri, furay Y acevichado Aparte de eso Viene con alitas Alitas terillaki Sí me gustan Las alitas terillaki Estas las venden en las chifas Así que es normal Y algo más común Es la Coca-Cola Todo esto por 49 soles 90 Cada maki tiene Cada maki se dirá No sé Cada maki tiene 10 cortes Y vienen salsitas No sé qué exactamente salsa sean Disculpen los amantes de los Sillao y creo que más Sillao No sé Pero eso Disculpen los amantes de los makis Que siempre van a comer los makis Nosotros nunca hemos comido Sí En la primera vez que vamos a comer Vamos a dar nuestras expectativas Así que con el respeto de todos No sabemos qué cremas son Más bien nos dejan en los comentarios Cómo se llaman Estas Este es uno Ají Parece ají Y este es como si fuera Sillao Así que nos dejan Cómo se parece ají Pero bueno Y nos dejan en los comentarios ¿Qué es? Después de tanto palabreo Y salseo Y no haces nada Viene lo más interesante O sea lo mejor Vamos a probar Vamos a ver cómo se comen No sé con los palitos creo Y se remoja Algo así Vamos a ver cómo nos sale ¿No se puede comer con la mano? Bueno como quieras Estás en Perú Igual vamos a abrir los palitos A ver cómo son Ya a ver Abres entonces ¿Cómo así? Ay no quiero No quiero probar Vamos a grabar Espérate Espérate Primero prueba tú Ahí va Claudia Va a ser la primera Que va a probar ¿Vas a abrir una bebita? Lo veo Lo veo este ¿Cómo es? Aquí debo confesar Que yo no soy fanática del arroz Menos de la palta Yo no sé para qué se ha pedido esto Podiendo pedir este Comida Servática Comida selvática Sí Estábamos entre pedir comida selvática O esto Pero como nunca hemos probado esto Dije Vamos a ver Vamos a ver ¿Cómo sabes que no te gusta Si no lo has probado? Tienes que remojar en alguna crema No sé cómo Pero cualquier crema Es porque parece ajícito Nada más No sé cómo se me va a ganar Era para tener una cuchara Pero tenía Es un bocado Primero tengo que probar Pero si has comido solamente arroz Tienes que agarrarlo todo En una Voy a comer palta No lo puedo creer Abre todo Quiero llorar Espera Más ojim Más ojim ¿Qué haces? Que necesitas probar otro No No le gusta Ya Dinos tus impresiones Dinos tus impresiones Va a pasar ya Corte Corte Ya Ahora sí Ya terminé de comer Y no ha estado tan mal Honestamente Se ha sentido Me ha gustado Me ha gustado La parte que se siente Como si fuera A mí me encanta el limón Así que ha tenido Un toque de limón Es lo único que lo ha salvado Pero después No sé No lo encuentro tan sabroso Como algunas personas Que se mueren por comer Vamos a probar el otro Va a haber pelea Va a haber pelea Aquí Va a haber bronca Yo sigo con mi Juana En los comentarios Van a decir Ah por Dios ¿Cómo puede ser posible Los paques son riquísimos? La papa con huevos es más rica Ya bueno Yo no sé Voy a hacer tanto drama Como Claudia La verdad No sé cómo Ha agarrado ella La dice una dramática Vamos a agarrar rápido Eso es cierto Vamos a hundirlo Y de una sola Tiene palta Que no se siente Arroz Y pescado Y pescado Por eso no le ha gustado Claudia Porque es pescado negro No Es este Salmón Bueno Entonces No sé si es salmón o no Pero Tiene sabor a pescado Y es ese sabor Que no le gusta a Claudia Porque la conozco Y por eso no le ha gustado Pero El limón le ha salvado Ahora vamos a probar El acevichado Que supuestamente Debería gustar Que supuestamente Es por lo que nos pedimos Por lo que Cual decidimos Ay por favor Claudia no tiene que estar decepcionada Dale en una No lo pienses Yo no veo la cebolla La verdad No veo el chicharrón Esa crema Es más rica creo O esa salsa Ya en una En una Es que tiene que ser en una Y ahora si Después de que Clave ha regresado Porque hizo su show Aquí Que no Su show Que crece Me hizo probar una cremita Que no estaba muy buena Ahora si lo voy a probar Con el ají Que ha estado más rico Disculpen para toda la gente Que les encantan los moquis Pero es que ustedes Me hacen comer directo Tiene que ser de a poquitos Como el gato Ahí estoy probando arroz Nomás Pues creo que esto Bueno no sé Específicamente Pero creo que es de un bocado Definitivamente Era mejor ceviche Es que Es el El maki No te gusta Entonces Pemonce Así que Era para traerle un balde Que era que al costado No me ha gustado El ceviche Para nada Lo Imagina y de otra manera Tal vez si sabe feo ¿No? Quien sabe El furai Tiene más ácido Que el acevichado Pensaba que el acevichado Era más jugoso Más ácido Pero no A su salud Este también tiene palta También tiene pescado No entiendo muy bien ¿Cuál es la idea Del acevichado? No se siente Yo pensaba que el acevichado Era más jugoso Definitivamente no O sea Está rico Pero El otro está mejor A ver Vamos a ver este Que supuestamente Es cremichurri Yo lo veo igual chicos No sé Pero me va a saber a pescado Así que No le voy a notar la diferencia Pero sabe mejor Definitivamente Ahora vamos a Con las alitas Si las alitas Cualquiera Ya lo prueba ya Yo me apunto Algo tengo que comer ¿Quién no ha comido esas alitas? Son alitas dulces Ahora no le va a gustar tampoco No soy fanática Pero Paso Bueno Para que no hacer más largo esto Y yo tener que trabajar un montón en edición Y cortar y cortar y cortar Edición, edición Primeramente Disculparnos Con toda la gente Que le gusta Los maquis Que dicen que son Lo mejor de lo mejor Les encanta Perfectamente Nosotros Bueno Sobre todo Claudio Creo que tiene una opinión distinta Porque tiene todo lo que no le gusta Entonces Reunió los requisitos Entonces este No lo ha pasado Para mí no hay problema Yo creo que Si están buenos Pero No me han parecido Extremadamente buenos Como para decir ¿Notas la diferencia en cada uno? En cada uno Si se nota la diferencia No este Exactamente Como digamos Tan contrastada Pero si se nota la diferencia Creo que lo nuestro Es este Comidas más que todo Típicas Tradicionales No tanto experimentar Entonces Para Todos los que les gusta Pues perfecto Pero esta es nuestra opinión No se vayan a ofender Sin ánimos de ofender a nadie Entonces Para la próxima En esta sección Vamos a hacer Colmida Con colmida Comida charapa Comida charapa Comida a la selva Entonces ahí Claudio va a estar feliz Y ahí vamos a grabar más Porque va a haber un montón Hemos visto un combo Ya le estamos midiendo En particular amigos Como Cristian dijo A mí no me ha fascinado No me ha gustado Para probarlo estuvo bien Pero Así como para de nuevo pedirlo No Es mi Mi punto de vista Mi gusto Y pues si a las personas A otras personas les gusta Bien Creo que lo mío va más Con lo tradicional Con las cosas Por decirlo Ah ya dele papita con huevo Edita Si papita con huevo Choclo Mi paladar es este Bien peruano Entonces No me ha gustado tanto Eso fue todo por este video Esperamos que les haya gustado Esperamos que no se hayan Ofendido algunos Porque Las comidas Algunos aman Y otros no Entonces Y si se les antoja pedir esto Está cerca de su distrito Le vamos a dejar el dato No es cherry ni nada Pero le dejamos el dato adicional Y también no se olviden Que estamos en la yapita En promoción A 30 los polos Y a 20 las gorritas Si Nos pueden encontrar en Facebook E Instagram Como la yapita Y también nos pueden seguir En nuestras redes Como Vienta Yipa TV Que ahora están apareciendo por aquí Facebook, Instagram Tik Tok Y Youtube Ah ya No se olviden Que pueden suscribirse Acá abajo Donde está apareciendo Pueden activar la campana Y darle like A este video Déjenos en comentarios Si han tenido ya una experiencia Con los makis Les ha gustado O tal vez Hemos dicho mal los nombres Si ustedes saben más También nos podrían ayudar En explicarnos Además de que otra comida Podríamos comprar Probar Así que corríjanos Aquí en los comentarios Si algo hemos dicho mal Si insultos Porque también les respondo ¿Quieres que me pongas rudo? Y entonces Eso sería todo Nos vemos en un próximo video Esperemos que va viajando No, no creo No Comiendo Esperamos que comiendo O haciendo otra cosa loca Así que nos vemos En un próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!